Poca en boca Educadores de primaria y secundaria anuncian una huelga para 2 y 3 de septiembre en contra del proyecto de ley que, según ellos, les quita derechos. Creo que la influencia que tiene que dar el pueblo de Costa Rica a la Asamblea Legislativa y demostrarle a la Asamblea Legislativa que también debe escuchar el sentimiento de los trabajadores y trabajadoras. Creo que el derecho al berreo que tiene un trabajador no se lo pueden quitar. Ande y Abse están preocupados porque les quiten el derecho a la huelga y por eso están convocando a una para la próxima semana. El lunes será intermitente regionalizada y para el martes harán una marcha que arranca a las 10 de la mañana del Parque Central rumbo a la Asamblea Legislativa. Esta no es una Costa Rica donde se maneja en forma de dictadura. Es una Costa Rica donde se ha trabajado siempre a través de una democracia. Es una Costa Rica donde se defiende el derecho a la educación pública el derecho a la seguridad social y no vamos a perder nuestro derecho porque un grupo de diputados consideren que tiene derecho a quitarnos el derecho a la protesta social. Aseguran que pese a haber participado en la mesa de diálogo no los han escuchado. No es casualidad que este proyecto de ley esté como número uno. Primero eliminamos el derecho a la huelga y después vendrán otros proyectos de ley que afectan también a la clase trabajadora, al pueblo en general, pero limitando ya el derecho a la huelga. Según las agrupaciones llamarán a otras organizaciones para que los acompañen los días de movimiento. El sindicato de educadores costarricenses SEC no se ha pronunciado si apoyará esta huelga de la próxima semana.